Haciendo flow, y eso es a flow, combo clap, haciendo flow, es el rap, combo clap, haciendo flow, y eso es a flow, combo clap, haciendo flow, es el rap, combo clap, nigga da nigga, bumboclap, nigga da nigga, bumboclap, nigga da nigga, bumboclap, nigga da nigga, y estoy entrando desde arriba con el boom, boom del bajo, sigo flotando en el fucking beat, nigga la clavo en el clavo en el rap, tengo mi argumento, expreso lo que siento, tan fresco como el viento, puro como el cemento, estoy hablando y tu temblando, mi flow te tiene sudando, suelto frase con sentido agresivo, sigo jalando, estoy matando, camuflando el rap, me tiene apuntando, dirección del puto éxito, yo sigo analizando, bitch, estoy al tanto con lo mío y eso es el rap, haciendo flow con mi fucking beat, combo clap, soy perfección en la tarima y con el micrófono, sin argumento hago masacre porque tengo un don, break it up, break it up, gasto ya en silencio, soy destacado desde arriba como un edificio, y tengo el público aplaudiendo ya desde el inicio, no trabajo, no trabajo, el rap es mi oficio NIEGA DANNIGA NIEGA نIEGA NIEGA DANNIGA NIEGA DANNIGA HACIENDO FLO Y ESO ES EL RAP BUMBO CLAP HACIENDO FLO GO ES EL RAP BUMBO CLAP Haciendo Flow Y eso es el Rap BUMBOKLAP Haciendo Flow Y E S E L RAP A Haciendo Flow Y E S E L RAP BUMBOKLAP Scarch music RUMBOKLAP Gracias por ver el video.